El propio diputado Gustavo Zubia que está presentando un proyecto de ley para humanizar los protocolos sanitarios. Tiene que ver esto con la visita a las personas que están cursando una internación o una restricción de visita. Cuídense, quédense. No sé si fue el estafilococo o el parlamento, pero se volvió un león desdentado usted. Parece de una suavidad que nunca lo vi así, Zubia. El parlamento lo hizo bien. ¿Vio a los leones tratar a los cachorros? Los tratan con amor. ¿Amor? ¿Vio a los leones tratar a las gacelas? Se las comen. ¿Le gusta que le haga el chupetín de carne? El tema es que ubique al león en su campo y el león actuará. Wow. Ladró el perro. La pierna izquierda fue la que falló, ¿no? Sí, pero... Como siempre, la derecha, usted la tiene film. Igual no hay duda. Igual la usaste poco esa. Más allá de que me vengan a mí y me digan de izquierda a derecha... Vamos a hacer un tema un poquito más duro de lo habitual para este horario de la tarde. Ojo con eso. La persona tiene una esposa, pero tiene una concubina estable. Y entonces, ¿qué tenemos ahí? Otra persona que también reclama... Uy, yo iba por otro lado. Yo iba por otro lado que nada que ver. Lo que tiene es un libro, señor. Están en el horno. El lado más duro es que exista una desconexión. La amante, la amante, la amante. Y ahí está previsto que el paciente... Claro, usted me dirá, y si no está... Pero usted le está poniendo al paciente un estrés superior al estrés que ya tiene para estar internado. Creo que el paciente no va a estar a favor del proyecto de nada. Tengo que elegir entre mi señora o mi amante, se me junta el ganado. Y ahí le viene un paro. Tengo que elegir entre mi señora o mi amante, se me junta el ganado. Y ahí le viene un paro. Vamos a poner un poquito de... Seriedad. ...de ironía en esto. Ah, no. Cuando tú comes y en África se está muriendo de hambre, es injusto. Ah, bueno. Vamos a repartir mejor, entonces. Vamos a repartir mejor. Bienvenido, bienvenido. Pero para eso, a determinados delincuentes... ¿Y qué tiene que ver eso? Que gozan de... Ahí salió. Ahí salió. Vamos, amigo. Y me acuerdo. Perdón, perdón. Vamos a repartir mejor. ¿Qué gozan de prisión domiciliaria en 10 hectáreas de campo con dos piletas y indamais? Y bueno, mi amigo, yo diría que podríamos cortar un poquito más equilibrado. Señor, con todo respeto, ¿no tiene otra cosa que hacer tantas pelotudeces juntas? Lo he seguido durante años, me he fumado durante años todo lo diferente que dijo. Muy bien. Se quedó sin discurso ahora con seguridad. La arañaga le sacó, porque la pandemia era la inseguridad, y ahora se acabó. Con todo derecho, el ministro puede batir sus alas y decir, estamos trabajando y bien. Lo vamos a agarrar a esos. Ahora, ¿quién le dio la normativa para que la policía en la calle pueda detener, llevar detenido, indagar, revisar? Fanferrón. El ministro tiene otra filosofía que comparto 100% y también, debo decirlo en honestidad intelectual, la pandemia también ha generado un ámbito social más reducido. La arañaga lo niega eso. Y yo lo afirmo. La arañaga lo niega eso. Y yo lo afirmo. Vamos a unirnos, no a desunirnos. Doctor, si tuvo el dorado, vaya para su casa. ¿Qué hace ahí? Que lo llega a cazar el coviche y se lo lleva al galope. Quédate en casa, hermano. No te preciso que vengas. ¿Se acuerda que esa película de Anthony Hopkins, Lo que queda del día? Sí, cómo no. Y bueno, estamos en Lo que queda del día todos. Un mensaje esperanzador. No lo voy a vivir como Anthony Hopkins, que en la película es triste el final que tiene de apartamiento, sino que mi final va a ser haciendo lo que me gusta, comunicando, actuando y no hay más remedio. Y si toca, toca. Y si toca, toca. Yo soy un enamorado de la vida. Yo peleo todos los días por la gente igual que tú. Y lo de resentido, no. Amo a la humanidad y amo a la verdad. Por eso digo que no es lo mismo el 121 que el 113. Y no es lo mismo ser obrero de una fábrica que ser el mismo. Gracias.